Cuando agarras mis manos Me tembla el pulso Se acelera todo En mi corazón Tiembla todo Se vuelve loco Los ojos se volven dentro de mí Espíritu Santo de Cristo Agarra mis manos No me dejes caer Espíritu Santo No me dejes Agárrame en tus manos Tómame siempre Espíritu Santo de Jesús Tómame en tus manos Señor Jesús Cuando agarras mis manos Me tembla el pulso Se acelera todo En mi corazón En mi corazón Tiembla todo Se vuelve loco Los ojos se volven dentro de mí Espíritu Santo de Cristo Agarra mis manos Agarra mis manos No me dejes solo No me dejes caer Espíritu Santo No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer Agárra mis manos Agárra mis manos Tómame en tus manos Tómame siempre Espíritu Santo de Jesús Tómame en tus manos Señor Jesús Tómame en tus manos Tómame en tus manos Tómame en tus manos